Paceu le va, vino, vino Paceu le va, Paceu le va Salve,' l poemate, paceu le va Salve, go ce santa mad ser ma Gewalt Ombra, loick, Boba y to se faltándome Paceu le va, Paceu le va than to' jeneстрой Paceu le va, lo colje, mu cza paceu le va, l boxe a j drie C FO c第一 gato, baceu le va Vas Aspa, Vas Aspa, Vas Aspa... Vas Aspa. Vas Aspa, Vas Aspa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!